La Asociación Dominicana de Regidores anunció la realización de un programa de capacitación dirigido a los 1.156 regidores y vocales electos en los pasados comicios. El taller tiene como finalidad instruir a los ediles sobre aspectos básicos de la administración municipal. Hacemos un llamado a toda la municipalidad al comedimiento y a la prudencia, a que primero no se abandonen las funciones que tienen que realizar tanto alcaldes como regidores y que también las decisiones que puedan tomarse dentro de sus competencias en este periodo de transición se haga de acuerdo a evitar cualquier tipo de irregularidad que pueda plantearse. El calendario se desarrollará desde el 16 de junio en el Ayuntamiento de Santiago y se extenderá hasta el 12 de agosto con el apoyo de la Liga Municipal Dominicana.